Música Que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai Hoy vamos a hablar de desarrollo de esquejes en cuatro etapas muy sencillas, muy prácticas que probablemente ya todos las conocemos, pero está bueno ponerlas en numerar y poderlas poner en un orden cronológico para que podamos tener nuestros árboles y reproducir nuestras especies favoritas de una forma mejor Es normal prácticamente cualquier bonsaista en algún momento de su etapa ya sea al inicio, ya sea durante o ya sea en cualquier momento siempre ha logrado reproducir una especie que le gustó ya sea porque es muy bonita y quiere tener más especies para seguir experimentando y la va reproduciendo o porque tal vez trabajó algún árbol que le gustó mucho y no tenía esa especie, pide uno o varios esquejes y los va a reproducir con miras en tener un material a futuro para poder ir trabajando para poder irlo desarrollando Todos en algún momento lo hemos hecho en algunas ocasiones también, por qué no, a nivel de negocio si usted tiene una especie que es muy buscada y la puede reproducir y puede vender los plantoncitos pues obviamente es una entrada de dinero por qué no, es un posible negocio y bueno, hoy vamos a ver esas cuatro etapas en las cuales podemos desarrollar nuestros esquejes de forma un poco más efectiva y que nos permita tener árboles, digamos, a un corto plazo corto, mediano plazo para poder ir trabajando y que nos permita tener material un poquito más llamativo por decirlo de alguna manera y la primera etapa que podemos ver es justamente esta que está aquí esta es la primera etapa de cualquier proceso de reproducción algunos tenemos bandejitas de reproducción otros los hacemos en macetitas el tema es poderlo reproducir y es que siempre buscamos el esquejito, la ramita que nos gusta y la tratamos de reproducir yo utilizo un sustrato orgánico mezclado con un poquito de arena de grava volcánica que me permita darle un poquito de aireación un poquito de drenaje para que la tierra no se compacte no uso tierra al 100% sino uso algún tipo de compuesto orgánico o sustrato de germinación que algunas empresas lo producen y lo comercializan en agros, en centros comerciales en un montón de lugares en realidad esto no tiene nada del otro mundo simple y sencillamente es que tenga un compuesto orgánico que mantenga un poco más la humedad y que permita al árbol enraizar se puede hacer en sustrato orgánico inorgánico, perdón, o volcánico no pasa absolutamente nada sin embargo, para no estar tan encima del riego para no hacer tal vez la cápsula como invernadero que es una muy buena opción pero los que no tenemos tiempo para eso podemos hacerlo así al menos es la forma en como a mí me ha ido mejor yo tengo de estas bandejitas de germinación de hecho una bandeja mucho más grande el doble de grande por cierto yo la partí a la mitad para tener un poco más de facilidad a la hora del transporte y aquí yo tengo tres esquejes de tiger bark tengo cuatro esquejes de ciprés y noqui que estoy reproduciendo esta es la primera etapa lo que ocupa, como le digo un vasito, una macetita una bandeja de estas de germinación que hay en prácticamente cualquier vivero y poder tener la suerte de reproducir con efectividad los esquejes puede utilizar hormón enraizante si quiere no la utiliza tiene que reducirle bastante el follaje en el caso de los ficus por ejemplo el caso de los ciprés no, es necesario tenerlos con follaje para que no se resientan y no se vayan a morir si les quita todo el follaje adiós la rama, ella se muere entonces bueno el tema de la reproducción del esqueje ya lo conocemos esta es la primera etapa que todos conocemos que todos hemos hecho en alguna ocasión importante yo dejo que esto desarrolle que crezca que brote hasta que llegue un momento en que cada una de estas capsulitas yo la note ya lo suficientemente tallada de raíces como para pasarlo a la siguiente etapa de desarrollo que es la que vamos a ver a continuación luego de que el plantoncito o el esqueje ya yo lo veo con la suficiente cantidad de raíces para poderlo sacar de la bandeja de germinación lo paso a macetas de este tamañito no son macetas muy grandes se podría pasar a macetas más grandes puede ser que si pero por una cuestión de espacio a mi a veces se me dificulta un poco trabajar con macetas muy grandes por eso lo hago en cuatro etapas no es quiere decir que está escrito en piedra se puede brincar uno u otro paso pero esta es la forma en como yo lo hago y es la forma que me ha resultado este es un esquejito que ya tiene un poquito más de vigor un poquito más de hojas obviamente es una especie diferente tenía del mismo Tiger Bark pero regalé algunas y me quedé sin las pequeñitas pero no pasa nada es simplemente para que noten el proceso en el cual yo mantengo el árbol creciendo en una maceta de este tamaño si pueden ver la maceta todavía se ve bastante floja quiere decir que hay todavía espacio para que la planta acá siga creciendo en esta etapa en esta etapa justamente es cuando yo aprovecho para darle movimiento este árbol está recién transplantado acá así es que todavía tengo que esperar un poquito a que crezca tal vez unas 2 o 3 pulgadas más y eso me va a permitir que haya más raíz aquí para no maltratarlo en este paso de la bandeja de germinación a esta maceta yo aprovecho para desenmarañar un poco las raíces quitar algunas que van para abajo si la cantidad de raíz me lo permite si no simplemente la desenmaraño un poco y trato de abrirlas un poquito pensando a futuro en ir generando un nevary ok lo planto acá ahora si aquí ya hay 100% sustrato volcánico combinado con piedra pomes lo paso obviamente cuando se pasa se defolia en el caso repito de los ficus si es un ciprés no se hace se poda un poquito y ya está y se deja crecer cuando ya tiene un poco más de altura y la madurez suficiente en cuanto a raíz para soportar yo le doy el movimiento que quiero si quiero lo doblo para abajo lo hago de un lado para otro lo enrosco depende de lo que yo vaya pensando a futuro importante si tenemos varios 3, 5, 15, 20 tratemos de no hacer siempre el mismo diseño tratemos de cambiarlo de alguna forma o sea si esta tiene una rama esta podría en lugar de ser una rama ser el ápice entonces yo podría agarrar este tronco y girarlo para acá y darle movimiento a esta rama y volver esto el nuevo ápice y hacer un árbol con una rama muy bonita caída hacia acá y el resto del árbol que suba hacia acá simplemente un ejemplo ir pensando a futuro lo que queremos ver con estos árboles esta es la segunda etapa aquí ya una vez que el árbol está recuperado como está este ahorita es cuando yo empiezo a abonar meto osmocote meto abono orgánico lo que tenga a mano y permito que el árbol crezca en esta segunda etapa es cuando como le digo yo le doy la forma al árbol que a futuro voy a tener que ir corrigiendo voy a tener que ir modificando porque el árbol no se va a quedar de este tamaño toda la vida estamos pensando tal vez hacer algo más grande o si queremos hacer algo más pequeño necesitamos un tronco más grueso y hay que dejarlo crecer ramas de sacrificio ya eso es todo lo que compete a desarrollo pero en esta etapa yo abono cuando el árbol se recupera y le doy forma cuando la raíz está suficientemente madura y fuerte y abundante para soportar el movimiento y lo dejo que siga creciendo en esta etapa no me importa el tamaño de las hojas que tenga no me importa si son grandes no me importa si son pequeñitas no me importa simplemente el árbol está en desarrollo segunda etapa vamos a ver la tercera etapa en esta tercera etapa ya el árbol ha crecido bastante se ha cambiado de maceta para que siga su desarrollo es una maceta como verán un poco más grande que la anterior ya se le ha dado movimiento a la primera porción del tronco y se deja el árbol crecer este ahora si es un tiger bark que este ya tiene un par de añitos conmigo esto es un esqueje igual al de los primeros que vieron en la bandeja de germinación la diferencia son dos a tres años de crecimiento aproximadamente ok entonces ya en esta etapa tenemos un árbol con un grosor más o menos parecido a mi pulgar ya es algo que podríamos empezar a pensar a futuro ya tenemos ramas para seleccionar obviamente el árbol sigue creciendo este árbol era si lo pongo aquí el árbol podía llegar a donde está mi cabeza en este momento tenía más o menos una cuarta una cuarta y media de más yo lo que hago en esta etapa es empezar a quitar la dominancia apical para poderle dar fuerza a las ramas bajas que me van a servir en un futuro diseño como de acuerdo al movimiento que yo le di a este tronco que usted lo puede ver ahí ahí tiene movimiento que se lo di en la etapa 2 en la etapa 3 cuando el árbol ya gana un poco más de tamaño de vigor lo paso a esta maceta que de hecho ya este está listo para pasar a la etapa 4 porque ya está lleno de raíces ya usted puede ver que el árbol por ahí se ven algunas raíces ya encimándose está muy cargado de abono de nuevo no me importa el tamaño de la hoja no me importa que tanto follaje tire porque simplemente estoy desarrollando que necesito en esta ocasión que el árbol siga engrosando y que siga desarrollando ramas ya en esta etapa yo puedo empezar a pensar ya más en forma en el futuro de que del árbol como tal del diseño entonces yo tengo viendo este movimiento acá tengo una rama que sale justamente afuera de esta curva que es la que yo puedo utilizar como mi rama direccional tengo otra aquí que está saliendo de la otra curva y puedo empezar a trabajar la segunda ramificación tengo ramas traseras tengo ramas al frente y puedo definir aquí bueno quiero un árbol así quiero un árbol así quiero un árbol así de aquí yo defino para la cuarta etapa hacia dónde quiero mandar el árbol a una maceta ya más bonsai a una maceta ya más grande porque si necesito que tire por eso les digo que en algún momento yo puedo brincarme una que otra etapa yo podría pasar voy a coger esto acá de esta maceta podría pasar a una maceta mucho más grande y dejar que el árbol largue todo lo que quiera o sembrarlo en el suelo y que crezca muchísimo más rápido todo es válido esto es aplicable si podríamos decirlo para árboles o para situaciones en las cuales no tenemos el espacio para cultivar en suelo como los que conocen mi taller yo no tengo espacio simplemente tengo el techo y si lo lleno de tinas muy grandes pues obviamente el techo se me viene abajo ¿verdad? en esta etapa es muy importante utilizar podemos brincarnos de aquí a una especie de colador bueno yo he utilizado estas macetas ya les voy a enseñar con qué usa esta maceta esta es una root maker si ustedes ven esto parece un colador literalmente pero es es una maceta un poquito más estética es un pelito más grande que esto y hace justamente las funciones de un colador le da mucha más aireación y permite que el árbol se desarrolle por ende un poco más deprisa ya les voy a enseñar el árbol de la cuarta etapa que fue desarrollado justamente con esta precisa maceta que tengo en mis manos y era un esquejito que era algo más o menos como de este grosor como de los primeros que vieron en la primera etapa yo lo pasé a esto literalmente y a la vuelta de un par dos o tres años el árbol engrosó tal vez más que esto o sea es importante para esta etapa de hecho lo que sigue con estos árboles es pasarlo justamente a este tipo de macetas porque necesito engrosar más el tronco desarrollar más una rama de sacrificio ojalá y empezar a diseñar el árbol en esta etapa puedo sacarlo de acá ya aquí debería haber nevary ya aquí hay que desenmarañar bastante raíz empezar a planar las más empezar a reducir la altura del cepillón de raíces y pasarlo a un colador si es que lo queremos para que veamos entonces la cuarta etapa y última ya de nuestro árbol repasamos un segundito la bandejita de germinación lo pasamos luego cuando ya tienes suficiente raíz a una maceta para que tome un poco más de madurez y de ahí definimos a una maceta más grande o directamente a un colador o a una root maker que nos va a permitir desarrollar en dos o tres años a lo mucho un árbol como el siguiente que vamos a ver en la cuarta etapa y esta es la cuarta etapa una etapa ya donde empezamos a refinar el árbol que en la tercera etapa se le seleccionaron ramas se pusieron en posición con un alambrito y ya tenemos la disposición en esta cuarta etapa de un árbol con ramas un poco más maduras voy a hacer un poquito más para adelante un grosor mayor ahí usted lo puede ver ya tenemos una insinuación de nevari de hecho el nevari está más abajo lo tengo un poquito tapado para que siga creciendo y podemos ver un árbol que ha tenido bastante desarrollo se ve ahora sí el movimiento como debe ser es un árbol que hay que bajar un poco más todas estas ramas de sacrificio han sido para engrosar justamente las ramas principales y de aquí podemos arrancar de nuevo con la etapa uno entonces se vuelve un círculo de producción en el cual siempre estamos constantemente en cada una de las etapas de la etapa tres a la etapa cuatro usted puede empezar a sacar esquejes puede empezar a sacar de nuevo producción y usted vea la diferencia del árbol a la vuelta de un par de años vea la diferencia en grosores y esto lo hizo la root maker o lo hace justamente el colador que podamos utilizar o la maceta más grande de desarrollo de cultivo que podamos tener eso nos va a permitir tener el árbol con un mayor crecimiento de nuevo en la etapa tres a la etapa cuatro no importa el tamaño del follaje ya aquí que el árbol está en una maceta diferente ya más de bonsai aquí podemos empezar a trabajar la reducción del follaje podemos empezar a enriquecer la ramificación podemos ayudarle al árbol ya con tensores a bajar un poco más las ramas a definir a dónde nos va a ir el lápice obviamente aquí el árbol se fue muy de largo hay ramas que tienen que ir acá al frente hay que rebajar un poco más esto entonces ya empezamos a tener una ramificación primaria empezamos a ver una estructura empezamos a ver líneas de tronco disposición de ramas grosores diferentes en fin mil cosas un consejo tiene que estar muy atento al desarrollo de su árbol como tal porque es cuestión de segundos se le engruesa más una rama que la otra y este es un detalle que yo tengo acá si usted ve esta rama secundaria está mucho más gruesa que mi rama primaria es algo que yo tengo que corregir para eso justamente es esta rama de sacrificio que yo tengo aquí porque necesito engrosar bastante esto ya en esta cuarta etapa yo puedo empezar a agarrar alambre y empezar a darle un poco más de forma más de definición a las nubes de follaje empezar a reproducir el árbol más ramificación aquí para generar un muy bonito ápice y a la vuelta de un año más posiblemente uno o dos años más yo puedo tener un árbol ya digno de exhibirse con proporciones con movimiento con disposición de ramas que siempre hay que refinar pero pasamos de un esquejito muy humilde muy sencillo sin mucho potencial en cuatro o cinco años a lo mucho podemos contar ya con un arbolito que se las trae que tiene una muy bonita estampa que le producimos movimiento que le dimos línea que le dimos calidad y cualidades necesarias para empezar a trabajar nuestro material una forma sencilla no necesita un espacio muy grande de producción se lo digo yo que lo he hecho en el techo acá arriba de mi taller y he logrado producir a la vuelta de cinco años a lo mucho póngale seis años a lo mucho de esquejitos muy humildes muy sencillos de especies como el tiger bark he logrado reproducir árboles de este grosor que con el tiempo me van a ir dando material para trabajar y para engrosar un poco más mi colección en la primera tanda que yo hice de esquejes de hecho todos han sido hijos de este que yo tengo acá y de otros un poco más grandes que tengo salieron de tiger bark salieron hay 15 en este momento como el de la tercera etapa hay 15 de esos y del green island o que le llaman el ficus panda tengo nueve de esos que obviamente son especies muy buscadas son especies muy bonitas por el tamaño del follaje y por otra serie de cosas que tal vez no son muy comunes ver en viveros y que a la hora de comprarlas pues resulta un poquito más oneroso obviamente es justificable porque son especies un poco más llamativas en fin pero podemos tenerlo de muy buena opción y desarrollando las especies que nos gustan tener material para trabajar a muy corto plazo para un bonsaista hablar de 2, 3, 5 años eso está a la vuelta de la esquina se lo digo yo que no lo he sentido en el momento en que esto era un sencillo esquejito como les digo era una ramita así pequeñita y ahora vea el árbol que es tal vez no será el mejor del mundo se puede seguir dejando una rama de sacrificio aquí para arriba que largue todo lo que quiera y podemos engrosar más el árbol se puede meter este árbol en un colador o en una maceta más grande y desarrollar un tronco todavía más poderoso más grueso eso el límite lo pone usted el material que usted quiera lo importante es que pueda entender las etapas y los momentos adecuados en los cuales tenemos que abonar tenemos que dar movimiento tenemos que seleccionar tenemos que transplantar y a la vuelta a poco tiempo tendrá usted un montón de material digno de trabajar para engrosar su colección y seguir haciendo bonsai así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda hágamelo saber en los comentarios al pie del video no olvide darle like a mi página en facebook y suscríbase a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao y suscríbete